Hola amigos, hoy vamos a preparar dos versiones de una receta que es súper famosa, el ceviche. Es un plato conocido por todo el mundo y es el plato icónico del Perú. Hoy voy a preparar dos versiones con ingredientes que a mí me gustan y que son fáciles de encontrar ya sea en la heladera o en el supermercado. Y además se preparan rapidísimo. El primer ceviche que voy a preparar es un ceviche de vieiras y para eso vas a necesitar 200 gramos de vieiras peladas. Si no las consigues así peladas, te muestro cómo limpiarlas. Vamos a necesitar medio morrón verde, si es un morrón muy grande pueden utilizar medio nada más. Si ustedes son los que les gustan las recetas picantes, pueden cambiar el morrón por un ají picoso. Vamos a utilizar un tomate mediano, una cebolla blanca mediana, el jugo de una lima y de un limón, pimienta y sal al gusto. Y listo, ¿cómo lo hacemos? Facilísimo. Lo primero que vamos a hacer es picar las vieiras. Como no son muy grandes, las vamos a picar en cuatro porciones, cada una, para que queden como cubitos así. Si son muy pequeñas, las pueden picar solamente en dos porciones. Listo. Ahora continuamos con la cebolla. La vamos a picar bien pequeñita. Seguido, vamos a picar el ají marrón. Igual lo picamos en cubitos, igual que picamos en la cebolla, bien pequeñito. Ahora picamos el tomate, igual en cubitos. Vamos a picar un poco de milagro. Para eso yo retiro los palitos de esta forma y me quedo solamente con las hojitas, así. El cilantro es un ingrediente favorito. Si yo pudiera ponerle cilantro todo, le pondría. Pero yo sé que el cilantro es un ingrediente que depende mucho de la persona, porque hay gente que no puede comer nada con cilantro. Así que voy a hacer uno de los teviches con cilantro y otro sin cilantro. Recuerden que al picar el cilantro no tienen que maltratarlo tanto, sino que pueden quedar así, un poco las hojitas enteras, pero picados. Porque si lo maltrata mucho, se arruina. Finalmente vamos a agregar el jugo del limón y de la lima a nuestra mezcla. Ahora que tenemos todos los ingredientes picados aquí en el envase, le vamos a agregar el jugo de la lima y el limón, un poco de sal y pimienta. Mezclamos todo. Lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a llevar durante una hora a la heladera, para que los jugos y los ácidos cocinen nuestras viejas. Bueno, y ahora vamos a hacer un ceviche de pescado y para eso vamos a utilizar el abadejo. También pueden utilizar otros pescados como tilapia o merluza, de acuerdo a la temporada y en donde estén encuentran diferentes opciones. Lo que tienen que tener en cuenta es que sean pescados carnosos y que no tengan mucha grasa. Y para eso yo voy a utilizar unos 300 gramos de pescado de abadejo. Traten de cuando vayan a la pescadería decirle que se los limpien y que se los entreguen en filete y así es mucho más fácil preparar el ceviche. Voy a utilizar el jugo de una lima, pero como encontré pequeñitos voy a usar dos, pero puede ser como uno grande. También el jugo de una naranja y de un limón. Un poquito de jengibre, sal y una cebolla morada. Lo primero que vamos a hacer es filetear nuestro pescado. Y para eso tenemos que revisar que no tenga ninguna espina y lo vamos a ir fileteando de esta forma. Ahora vamos a picar la cebolla morada. Ahora vamos a picar un poquito de jengibre. El jengibre lo podemos pelar con una cuchara. Vamos a agarrar un poquito y lo quitamos bien pequeñito. A nadie le gusta encontrarse con un pedazo gigante de jengibre. Lo agregamos y finalmente vamos a usar el jugo de una naranja, un limón y una lima. Nos ayudamos aplastando un poco la fruta para que salga todo el jugo. Mezclamos los jugos de la lima, el limón y la naranja. Le ponemos un poquito de sal a gusto. Mezclamos muy bien. Y ahora al igual que hicimos con la receta anterior, con las viejas, lo vamos a tapar con papel firme. Lo vamos a llevar durante una hora a la heladera para que se cocine el pescado. Ya pasó una hora y nuestros dos ceviches están listos. Lo que vamos a hacer ahora es montarlos. El primero que voy a montar es el ceviche de viejas. Esto tiene un olor. Yo quisiera que ustedes tuvieran aquí. Lo voy a poner en un servicio doble. Como si ustedes le fueran a brindar dos opciones a una misma persona. Van a ver qué lindo va a quedar. Voy a llenar bien. Miren qué lindo quedó. Como ese tiene cilantro, le voy a colocar un ramito de cilantro arriba para decorar. El segundo que voy a montar es mi ceviche de pescado. Que ya está listo. No voy a ponerle tanta cebolla. Miren qué lindo está quedando. Que les parece. Lo voy a poner un poquito de cibule. O cebolla de verdeo por encima para decorar. Miren qué lindo. Y lo ponemos aquí. Otra forma que lo pueden servir, que les voy a dar la idea. Es en una copa. Puede ser una copa de martini. Pero yo tengo una copa de margarita. Vamos a servir el de viejas. Aquí. Es más colorido. Esto pero agarra mucho la copa. Casi agarra el servicio completo. Igualmente le voy a poner un ramito de cilantro para decorar. Miren qué lindo. Quedó hermoso. Bueno. Y ya tenemos nuestras dos opciones de ceviche. Y ahora viene la mejor parte. A probar. Yo acompañé mis dos ceviches con unos nachos. Y vamos a probar a ver qué tal queda. Voy a probar primero el de pescado. Ese jengibre le da un sabor delicioso. Me encantó. Me encantó ese sabor. Vamos a ver cómo quedó el de las viejas. Los dos están muy ricos. Así que nada. Se los recomiendo. Recuerden que esta receta ustedes la hacen en 10 minutos. El único tiempo que tarda es la hora que tienen que esperar. Que los ácidos cocinen el pescado y el marisco. Acuérdense de dar like y compartir. Chao. Me quedo aquí comiendo.